8 de la mañana con 46 minutos, día 8, 46 minutos, saludamos con el doctor Hernán Reyes, comunicador y catedrático universitario, experto en comunicación, que nos acompaña vía telemática. Doctor Reyes, buenos días, bienvenido, les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel. Está el presidente de la República y la secretaria de comunicación, Wendy Reyes, anunciaron la semana pasada la expedición de este reglamento para la ley de comunicación. Han dicho que con esto, esto se va, me parece que no nos está escuchando. El doctor Reyes, le vi moviendo su mano, diciendo que no nos escucha, a ver si podemos… Disculpenme, no estoy escuchando. Ahí estamos, ahí le escuchamos. Parece que hay algún problema de audio. Ahí le escuchamos nosotros a usted, doctor. ¿Nos escucha? Doctor Reyes, buenos días. Bueno, vamos a tratar de reconectar esta señal. En todo caso, este reglamento, la ley de comunicación, según la secretaria de comunicación que reapareció para anunciar esta iniciativa, Wendy Reyes, dice que plantea una instancia técnica estatal que tiene como objetivo adoptar medidas de prevención y protección que garanticen el trabajo periodístico. También establecerá con este reglamento los lineamientos generales para la creación de unidades de prevención, de protección, de monitoreo o evaluación de agresiones contra periodistas en el ámbito nacional. Entre las medidas de prevención, según detalló, se contempla el mapeo de los tipos de riesgo, la instrucción a fuerzas de seguridad sobre el respeto del trabajo periodístico del comunicador, dar seguimiento a denuncias sobre amenazas y atentados, protección digital de la información, datos personales, protocolos, planes y proyectos para la aplicación de medidas urgentes en caso de amenaza inminente y grave para la integridad física y del trabajador de la comunicación. Plantea la creación incluso de entidades que no sabemos si van a poder concretarse en los meses que le resta de gestión a la actual administración gubernamental. Se incluye en este reglamento una perspectiva de género, según las autoridades. También dijo que este reglamento incluye medidas especiales de protección a mujeres que se desempeñan en el ámbito de la comunicación, entre otros. En ese sentido, el Consejo, esta institución que se va a crear, el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, diseñará políticas, planes, programas y medidas especiales de seguridad que incluyan perspectiva de género. Estos son algunos de los puntos que trata este reglamento con el que el Presidente de la República dice que defiende la libertad de expresión y que con él se va a garantizar la protección de los periodistas. Entonces, vamos a analizar con el doctor Reyes si esto va a ser así o no. Doctor, le tenemos nuevamente, buenos días, bienvenido. ¿Qué le parece este reglamento? El gobierno ofrece que con esto va a constituirse este reglamento como una herramienta que va a proteger al periodista, que va a proteger la libertad de expresión y plantea la creación de instituciones que no sabemos si en este tiempo que le resta a la actual administración se van o no a poder concretar. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Lisenia. Buenos días, Alexis. Bueno, yo quisiera antes de eso simplemente recordar a la ciudadanía que este es un reglamento a una ley orgánica, una ley que fue creada por mandato constitucional y que debería garantizar no solamente la libertad de expresión, sino también apoyar el proceso de democratización de la comunicación en Ecuador, un proceso sumamente inequitativo, desigual. Los instrumentos y los recursos de la comunicación masiva fundamentalmente están en manos de unos pocos y que finalmente también este reglamento se lo está expidiendo a pocos meses, a un par de meses ya de salir del gobierno, luego de que apenas se posesionó Guillermo Lazo hace poco más de dos años, derogó el reglamento anterior. Es decir, durante prácticamente todo su periodo, Guillermo Lazo no ha tenido un reglamento y con eso yo creo que ha justificado el hecho de que la ley de comunicación prácticamente no se aplique. Algunos elementos de este reglamento, yo me preocupan dos fundamentalmente, a pesar de que la Constitución plantea que hay cinco o seis artículos, los derechos de comunicación e información que son derechos de todos y de todas, este reglamento lo único que alude dentro de ese espíritu que ya vimos que el Ejecutivo planteó en las reformas de la ley hacia fines del año anterior es la defensa de quienes trabajan en medios de comunicación. Es decir, los derechos de los ciudadanos están absolutamente dejados de lado y tan dejados de lado están que en los primeros artículos de este reglamento, cuando se habla de los sujetos de protección, digamos, de la ley, se plantea precisamente que son aquellos que trabajan en medios de comunicación, aquellos que producen y difunden contenidos noticiosos, informativos, etcétera, y no se hace siquiera mención a las personas que pueden ser efectivamente objeto, deben ser objeto de protección y pueden ser objeto de excesos o de abusos de medios de comunicación o de quienes trabajen en medios de comunicación. Esta es una primera limitación enorme y me parece que esto tiene que ver justamente con este acuerdo implícito que tiene Guillermo Lazo con los medios de comunicación fundamentalmente privados y claro, el elemento positivo sería el mecanismo de protección y prevención del trabajo periodístico, pero insisto, hay un enorme, un ensordecedor silencio y un enorme vacío con respecto a los derechos de los ciudadanos comunes y corrientes. Doctor Reyes, qué gusto saludarle, buenos días. Es tan necesario, digamos, un gobierno que se ha esmerado como el anterior en ajustar, en achicar, en ir reduciendo el tamaño del Estado que hoy aparezca con la intención de crear un nuevo organismo para defender la seguridad, la integridad de los periodistas y demás, cuando esas son competencias o atribuciones que bien podría tener el CORDICOM, que a estas alturas yo ya no sé ni para qué sirve. Exactamente. Crea esta instancia técnica estatal, como la llama, el mecanismo de prevención y protección del trabajo periodístico, lo cual está muy bien que lo haga. Como digo, el problema es otro. El problema es que no extienda el ámbito de la ley a proteger todos los derechos de comunicación y de información. Y, digamos, esta nueva instancia, esta nueva institucionalidad operaría dentro de las instalaciones, dice, del Consejo de Información y Comunicación. Y, aparte de eso, también pone en práctica recién, ya de salida, el tema del Consejo Consultivo, que es algo que no se pudo hacer desde que se creó la ley, que me parece importante, pero que en cuya conformación, tanto la del Consejo de Información y Comunicación, cuanto la del Consejo Consultivo, cuanto la de este mecanismo, está fijando plazos en las disposiciones finales. Fija, por ejemplo, un plazo de 30 días para que las instituciones públicas envíen sus delegados para la conformación del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y la Comunicación. Fija 60 días para que se convoque a la conformación del Consejo Consultivo, con las reglas, obviamente, del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y la Comunicación, ya conformado, y fija 90 días para que el representante de gremios de periodistas y de los medios de comunicación social, públicos, privados y comunitarios designen a quien los va a representar en el Consejo de Promoción y Desarrollo de la Información. Esto es, a mí me parece, un abuso, una arbitrariedad. El gobierno está de salida. Es un gobierno que tiene menos de 10% de aprobación. No debería, ya no tiene el derecho, creo yo, precisamente por eso, de dejar amarrado una institución como la del Consejo de Promoción y Protección, la del Consejo Consultivo, la del Mecanismo de Prevención del Trabajo Periodístico. Debería dejar al próximo gobierno si tuviera un mínimo, un mínimo de racionalidad. Perdón que le interrumpa, doctor Reyes, pero me imagino que lo harán a manera de pago anticipado por los public reportajes de los últimos dos meses de gobierno. Sí, por eso y por todo el apoyo que ha recibido el gobierno, o mejor dicho, el ahora presidente y entonces candidato Guillermo Lazo a través de las campañas anteriores. Este es un proceso de larga data y efectivamente, así como el inicio del fin de la posibilidad de una ley orgánica de comunicación democratizadora empezó con el gobierno de Lenín Moreno. Ustedes se acordarán, Lenín Moreno se tomó casi apenas posesionado una foto con todos los representantes de los medios privados, de los más grandes, aquellos que hicieron una campaña feroz y tenaz en contra de Rafael Correa, sobre todo en los últimos años. Y Guillermo Lazo hizo lo propio, apenas se posicionó en Carondelet, derogó la ley de comunicación y siempre habló, derogó el reglamento de la ley de comunicación y siempre habló de echar esta ley a la basura. Tanto así que cuando se aprobaron las reformas a fines del año pasado, él simbólicamente, un acto, yo diría, deleznable para un presidente, votó al tacho de basura la ley orgánica anterior. Entonces, me parece que efectivamente ese maridaje, ese contubernio entre Guillermo Lazo y los grandes medios de comunicación privados que siempre le han apoyado y siempre le han blindado, está presente justamente en la aprobación de este reglamento y obviamente también estuvo en la aprobación de las reformas a la ley orgánica de comunicación. Hola, doctor Reyes, ¿hasta qué punto es creíble esta, digamoslo, buena intención de crear mecanismos de protección para los periodistas cuando en este gobierno los periodistas han tenido que salir del país porque no tienen seguridad? Cuando el Estado no ha sido capaz de darle seguridad a los periodistas que han tenido que salir. Cuando el presidente se comprometió en entregar información en el caso de los periodistas del diario de comercio que tampoco cumplió. Cuando el presidente no dice nada y sus autoridades no dicen nada con casos de flagrante violación de derechos de los trabajadores de la comunicación en varios casos, del comercio, Sonorama y otros más. Es creíble que ahora plantea ser un mecanismo de protección cuando los derechos de los periodistas no están siendo protegidos, no están siendo respetados tampoco. Me parece que es una medida hasta cierto punto cínica. Todo lo que usted menciona, Liceña, son simplemente síntomas de lo que ha sido la desprotección del trabajo periodístico en este gobierno. Ha sido inédito que en el Ecuador haya periodistas varios que hayan tenido que salir del país para proteger su vida, ni siquiera escapando de un posible proceso judicial ni nada por el estilo, sino para poder proteger su vida. Es inadmisible que en el caso de los trabajadores de la empresa del comercio no haya desclasificado, no les haya dado la información y no haya podido develar la verdad en el asesinato después de tantos ofrecimientos que hizo Lazo. Es inadmisible que no haya cumplido en absoluto esa tarea de mediador y facilitador que dijo tantas veces querer hacer con tantos centenares de periodistas del grupo del comercio que han sido despedidos y a quienes todavía se les adeuda sus liquidaciones y los pagos por varios meses de trabajo. Me parece ocho meses de trabajo, tanto así que el medio prácticamente ya no está en liquidación, ya no está produciendo contenido informativo ni de opinión. En ese sentido, yo creo que es cínico querer dejar al gobierno entrante esto no habiéndolo cumplido él. Y es más, dejar amarrado la conformación de estas instituciones para que finalmente, digamos, quienes elijan las distintas instituciones del Estado vigentes en este gobierno, a los delegados, al Consejo, sean los que a su gusto manejen el reglamento. Yo quiero hacer notar también que no hay nada en el reglamento, absolutamente nada, respecto a los mecanismos para estimular la creación de medios comunitarios, la creación y la sostenibilidad económico-financiera de medios comunitarios, cuando este es un elemento central, fundamental, en la democratización de la comunicación en el Ecuador. Nada de eso está en la ley. Están más bien, aparecen unos mecanismos para la distribución de frecuencias en términos de concursos expeditos, muy rápidos, y también, yo diría, todos los contenidos de producción audiovisual nacional, de producción musical nacional, los contenidos culturales, etcétera, están dejados de lado, casi como que fueran potestad del medio de comunicación, ver cuándo les ponen en práctica. Así que yo creo que es un reglamento que debería ser analizado, debatido, y yo diría repudiado por la ciudadanía, porque en realidad, bajo el pretexto y la cantaleta de proteger a los periodistas, lo cual, repito, está muy bien, lesiona los derechos de las demás personas y nos deja en indefensión. Un comentario suyo sobre la utilización del episodio de lo sucedido con Fernando Villavicencio durante el discurso del presidente, porque dijo que esto era casi como un homenaje a la memoria de Villavicencio, cuando la seguridad del candidato dependía justamente del gobierno de Lazo y de la policía manejada por el gobierno de Lazo. A ver, esto es, yo diría ya, absolutamente fuera de los, de todo sentido. La propia familia directa del señor Fernando Villavicencio, asesinado, yo diría, execrablemente en su, en la campaña, demandó al gobierno, ha señalado con su dedo acusador al gobierno de Guillermo Lazo, que no le protegió. Creo que hacer esa mención al propio candidato asesinado es, o no darse cuenta, es decir, al rato me da la impresión de que Lazo ya no sabe dónde está parado, no sabe definitivamente qué sucede a su alrededor, o finalmente significa responder, como digo, de una manera bastante, no diría sardónica, sino cínica, a un requerimiento legítimo para que se debele la verdad en cuanto a este, a este crimen, y sobre todo las responsabilidades clarísimas de la Policía Nacional y del gobierno de Guillermo Lazo en no haber ofrecido la protección del caso a este candidato. Pudo, fue Fernando Villavicencio, pudo haber sido cualquier otro, pero es absolutamente claro que el gobierno tiene esa responsabilidad. Entonces, no creo que sea para nada, no creo que sea sino salirse por la tangente el haber nombrado a este candidato justamente en ese acto. Muchísimas gracias, doctor Reyes. Siempre un gusto conversar con usted, muy gentil. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor. El doctor Hernán Reyes. Gracias. 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 Gracias.